La primera condición para conseguir la analgesia psicológica es tener la boca húmeda con saliva fluida como signo de respuesta biológica positiva. ¿De acuerdo? Repite conmigo, una vez. Mi boca se llena de saliva. Mi boca se llena de saliva. Fluida, agradable, como el agua. Fluida, agradable, como el agua. Ahora, ve sintiendo cómo fluye la saliva en tu boca ponla en la punta de la lengua y me la enseñas para que yo la vea. Correcto. Saliva vagal. Ya sabes que si te cuesta hacer saliva hay un truco físico que es hacer un par de inspiraciones profundas para que al movilizar el diafragma el mensaje que el diafragma le da a tu cerebro es ¿Eh? ¿Qué arancha necesita saliva? Y, o abre el grifo de la saliva o, aunque no logres saliva pone todo tu cuerpo en un discreto predominio vagal que eso es lo que importa que significa mejor circulación mejor metabolismo mejor estado inmunológico mayor capacidad de estar tranquila relajada de tener un mayor autocontrol y de conseguir con un simple deseo la analgesia psicológica que te conviene ¿De acuerdo? Has cumplido la primera condición Ahora, acércame el brazo izquierdo para acá ¿Y si yo hago así, te apetece que haga eso? ¡Ah, no! ¿Y si yo hago así, te apetece que haga eso? ¡No! Porque duele Ahora, elige un brazo Elige un brazo ¿Cuántas veces tengo que darle la orden al volante para que el coche cumpla mi deseo? Una vez ¿Al volante de tu vida que es tu cerebro? Igual Una vez Repite una sola vez Mi brazo está Manténlo ahí Mi brazo está anestesiado Mi brazo está anestesiado Mira la aguja ¿La ves bien? Ahora verás Solo Por lo que has dicho El significado de la aguja Ha cambiado radicalmente para ti Mira lo que puedo hacer en tu brazo Mira Mira Ni pestañeando Pero ahora verás Acércame el otro brazo ¿Te apetece que haga eso? No ¿Verdad que duele? Y no lo depilo En cambio aquí Escucha Que vas a oír Como arranco el vello Ni pestañeando ¿Está claro? Bueno Pero han pasado Más cosas Levanta El brazo Que no está anestesiado Como si quisieras tocar el techo Bájalo Ahora levanta este Y nos dices Que brazo está más ligero Bájalo O sea que tu cerebro Además de haber cambiado La sensibilidad de tu brazo Te ha regalado algo Que no le has pedido Ligereza ¿Te imaginas esa ligereza Para todo tu cuerpo? Lo bien que te iría Bueno Pero cuando vayas a parir Yo no voy a estar a tu lado Para corregirte Así que Quiero que te lleves El carnet de conducir Tu cerebro Nadie te lo va a poder quitar Pero El uso que hagas De ese conocimiento Corre de tu cuenta Por favor Por favor Quítate la aguja Muy bien Ahora mira la aguja Mira la aguja No Mira la aguja Cógelo bien Y mírala Mirándola Repite conmigo Voy a comprobar Mira la aguja Voy a comprobar Con la aguja Con la aguja Lo que ya sé Lo que ya sé Que mi brazo Está anestesiado Que mi brazo Está anestesiado Y como está anestesiado Y como está anestesiado Voy a disfrutar Voy a disfrutar Pasando la aguja lentamente Pasando la aguja lentamente Y como mando yo en ella Y como mando yo en ella Si lo que hago me gusta Sigo Si lo que hago me gusta Sigo Y si no me gusta Paro Y si no me gusta Paro Ahora yo simplemente Hago así Y para que lo vean Los compañeros Tú pones la aguja ahí Y haces lo que quieras Enhorabuena Enhorabuena Arantxa Arantxa ¿Tú te imaginabas Que podrías hacer Semejante cosa Con la facilidad Que lo has hecho? No ¿Sabes lo que significa Esto para ti? Que puedes Que puedes Mucho más De lo que te imaginabas Que vales Mucho más De lo que creías Sencillamente Acabas de franquear La barrera De la ignorancia Que tenías De tus propias capacidades No te alegras No te alegras De comprobar Que ese tesoro Que llamamos Cerebro Es tuyo Y que está diseñado Para cumplir Lo que tú le pides Y que no necesitas Saber Cómo él lo hace Para conducir No necesitas Saber de mecánica Solo necesitas Derecha Izquierda El resto Está implícito En la preparación Que los ingenieros Hicieron Del coche El ingeniero Entre comillas Que diseñó Tu cerebro O las leyes Que lo han hecho Posible Lo diseñó Igual Pero mejor Él sabe Cómo Complacerte Él sabe Cómo Darte Lo que tú Le pides A ti te basta Saber Qué Quieres Bueno ¿Cuántos agujeros Llevas? Cuatro No Llevas cuatro orificios De entrada y salida Llevas dos agujeros Uno lo hice yo Y el otro lo hiciste Ahora verás Qué maravilla Es tu cerebro Repite conmigo Los agujeros Que hizo la aguja Los agujeros Que hizo la aguja Siguen anestesiados Siguen anestesiados Pero el resto Del brazo Recupera La sensibilidad Anterior Pero el resto Del brazo Recupera La sensibilidad Anterior Dime Arancha Te apetece que te depile Ay no 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 Y no la depilo Solo tiro un poquito Ay no no En cambio Que sientes ahí Nada O sea Eso Duele Eso No No siento Pero no no me duele Sé lo que estoy viendo Pero en cambio aquí Duele Somos conscientes De la maravilla De la maravilla que es Que cuando yo hago esto Estoy provocando impulsos eléctricos Que llegan a tu cerebro Pero cuando llegan a los centros Que tienen que decodificarlo Y convertir esos impulsos En percepción dolor Tu cerebro dice No Que Arancha me ha dicho Que de donde vienen Está anestesiado Los aparco No los decodifico No los interpreto En cambio Del resto del brazo ¿Eres consciente De la maravilla Que es tu cerebro? Sí Y de la maravilla Que eres tú dueña De semejante tesoro? Quiero que sepas Que a tu cerebro Le cuesta exactamente lo mismo Anestesiar un agujero Dos El brazo Que todo tu cuerpo Y el de tu bebé ¿Es varón? Varón ¿Quieres comprobarlo? ¿Sí varón? No ¿Quieres comprobar Que tu cerebro Que tu cerebro Puede darte Todo lo que te acabo De decir? Vale Repite conmigo Conservando el tacto Que es información útil Conservando el tacto Que es información útil Todo mi cuerpo Y el de mi bebé Están anestesiados Todo mi cuerpo Y el de mi bebé Están anestesiados Mi anestesia durará Mi anestesia durará Hasta después que haya parido Hasta después de que haya parido Y mi matriz haya recuperado El tamaño de antes del embarazo Y mi matriz haya recuperado El tamaño De antes del embarazo Y la anestesia de mi hijo Y la anestesia de mi hijo Durará Durará Hasta después que haya nacido Hasta después de que haya nacido Y todos sus sentidos Y todos sus sentidos Se hayan adaptado agradablemente Se hayan adaptado agradablemente A los estímulos del exterior A los estímulos del exterior Acércame a aquel brazo ¿Te das cuenta que tu cerebro sabe Que tus brazos son parte de tu cuerpo Y ha cumplido Y ha cumplido Lo que has dicho ¿Dónde está la barriga? ¿Pero te das cuenta que si no la tocas No la notas? Claro, es muy ligero Que el peso que tenías Ya no existe ¿Verdad? Sí Ahora por favor Da un paseo Hasta la puerta aquella Y vuelve Y cuando vuelvas Me dices ¿Cómo sientes todo tu cuerpo? ¿Qué bien, oye? ¿De la vuelta? Por aquí ¿Qué bien? Bien, voy a inferar O sea, la sensación La sensación fundamental que notas Es de Todo tu cuerpo Y de cereza Y de cereza Bueno ¿Cómo vas a parir? Con un gran bienestar Y una ligereza Como pienses No vas a parir mejor Por haber venido aquí Sino por usar inteligentemente Lo que aquí has aprendido Tu cerebro es tuyo Eres tú quien mandas en él Yo no puedo anestesiarte psicológicamente Yo puedo ayudarte Enseñarte Pero la dueña de tu cerebro Eres tú ¿De acuerdo? ¿Te llevas la aguja puesta ¿O te la quitas? Bueno Pues te la quitas Esta niña No sabe, repito Todavía La sorpresa que os va a dar Pero yo sé que os la va a dar ¿Tienes saliva en la boca? Enséñame la lengua Tiene, pero quiero que hagas un poquito más Repite conmigo Mi boca se llena de saliva Mi boca se llena de saliva Fluida, agradable como el agua Fluida, agradable como el agua Cuando notes que tienes un poco más de saliva La pones en la punta de la lengua Y me la enseñas Saca la lengua sin miedo Muy bien En cualquier caso Ya sabes Que un par de respiraciones Ayuda A conseguir ese predominio Para Respira un par de veces Profundamente Por la nariz Otra vez Bien Ahora Elige un brazo ¿Ese? Muy bien Prestad atención Y vais a ver Lo que ha hecho Esta niña ¿Qué ha dicho? Nada ¿Qué has deseado? Tu cerebro lo sabe Y lo ha cumplido Enhorabuena Mira, aquí te puedo depilar Trae el otro brazo Pero ahí no ¿Te das cuenta que ahí duele? Muy Y ahora Te repito Que yo no voy a estar En tu parto Que la responsable De cómo sea tu parto Vas a ser tú Usando el conocimiento Que de aquí te llevas De que tu cerebro es tuyo Y de qué manera De modo que Quítate la aguja Por favor Y repite conmigo Voy a disfrutar Pasando la aguja Por mi brazo Lentamente Voy a disfrutar Pasando la aguja Por mi brazo Lentamente Vale Enhorabuena ¿Tú te imaginabas Tú te imaginabas Que harías Semejante cosa Con la facilidad Que lo has hecho? Sí Quiere decir Que no sabías Hasta qué punto Eres dueña De lo que pasa En tu vida Que tu cerebro Es el volante De tu vida Que tú lo diriges Con el pensamiento Ojo Para bien Y para mal Que sea solo Para bien Bueno Pues Ahora verás Como sucede Igual que con tu compañera Repite conmigo Los agujeros Que hizo la aguja Siguen anestesiados Los agujeros Que hizo la aguja Siguen anestesiados Pero el resto del brazo Recupera la sensibilidad Anterior Pero el resto del brazo Recupera la sensibilidad Anterior ¿Qué? ¿Te apetece Que tire del vello? No No En cambio ¿Qué sientes Cuando hago eso? Nada El cerebro humano Es una auténtica maravilla El ser humano Es una auténtica maravilla Pero lamentablemente Nos han educado En la negación De esas capacidades Que hay que recuperar Quiero que sepas Que a tu cerebro Le cuesta lo mismo Anestesiar un agujero O dos En el brazo De todo tu cuerpo Paloma o hembra No lo sabes todavía Repite conmigo Conservando el tacto Que siempre es útil Conservando el tacto Que siempre es útil Todo mi cuerpo Y el de mi bebé Están anestesiados Todo mi cuerpo Y el de mi bebé Están anestesiados Mi anestesia durará Mi anestesia durará Hasta después que haya parido Hasta después que haya parido Y mi matriz haya recuperado El tamaño de antes del embarazo Y mi matriz haya recuperado El tamaño de antes del embarazo La anestesia de mi bebé Y la anestesia de mi bebé Durará hasta después que haya nacido Durará hasta después que haya nacido Y todos sus sentidos Se hayan adaptado agradablemente A los estímulos del exterior Y todos sus sentidos Se hayan adaptado agradablemente A los estímulos del exterior Acércame a aquel brazo ¿Te das cuenta que ahora te puedo depilar? ¿En ambos? Date un paseo Y vuelve y nos dices Cómo sientes todo tu cuerpo ¿Cómo lo sientes? Muy bien Ligero ¿Tienes la sensación De como si estuviera más erguido? Como si hubieras crecido un poco Es que ha sintonizado Con la energía Del magnetismo de la Tierra Y cuando se sintoniza Con la energía de la Tierra Del magnetismo terrestre La sensación de gravedad Nos afecta menos Esa es la razón Que explica La posibilidad de la levitación Bueno ¿Y la sensación que tienes De tu vientre ¿Dónde está? ¿Te das cuenta que ha cambiado? ¿No?